Yo soy el don Lavo Ay, cómo lo escupieron Cómo lo empujaron Cómo lo llevaron A crucificar Si viéramos bien al mundo Y a nuestros pueblos hermanos No existiría lo rotundo Ni existiría la creencia Cada cabeza en su mundo Todos tenemos problemas Que tienen su solución Y sin pensar en que la muerte De eso se encarga el Señor Es el que todos lo saben Es el que todos lo ven No conoce de egoísmo Ni actúa de mala fe El Todopoderoso Es el Señor El Todopoderoso Es el Señor Ay, en el Calvario fue puesto Y allí crucificado La sentencia fue de orden Y firmada por milagros El Todopoderoso Belén El Todopoderoso El Todopoderoso ¿Quién es el Señor? Es el que todos, todos lo saben Es el que todos lo ven No conoce de egoísmo Ni actúa de mala fe El Todopoderoso ¿Quién es el Señor? 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 Ay, si viéramos bien al mundo Y a nuestros pueblos hermanos No existiría lo rotundo Ni la miseria En este mundo El Todopoderoso ¿Quién es el Señor? El Todopoderoso ¿Quién es el Señor? Ok Gracias, Señor El Todopoderoso Es el Señor Es el Señor El Todopoderoso Es el Señor Ay, después de que lo escupieron Después de que lo empujaron Torito, lo que le hicieron Fueron todos perdonados El Todopoderoso Es el Señor El Todopoderoso Es el Señor Padre nuestro que estás en el cielo Líbrame del todo mal Y líbrame de la guerra Y de lo que no quieren acabar El Todopoderoso Es el Señor Es el Señor El Todopoderoso Es el Señor Es el que todos, todos lo saben Es el que todos lo ven No conoce el egoísmo Ni actúan de mala fe El Todopoderoso ¿Quién es el Señor? El Todopoderoso El Todopoderoso ¿Quién es el Señor? ¡Vive! ¡Vive! Vien ¡Vive! ¡Vive! Muy bien ese cuerpo de baile Héctor Lavó pone la fiesta La primera fila Uno, dos, tres, cuatro Cincos muchachos Que no tienen ritmo para nada Pero se la pasaron muy bien Muchas gracias Estupendo entonces Continuamos con la opinión de nuestro jurado Vamos a comenzar esta vez con el señor Ricardo Morán, adelante Ricardo Por favor Me doy cuenta de lo que estás intentando hacer Alberto, ante la indicación La semana pasada de que faltaba engrosar un poquito la voz Has tratado de hacerlo El día de hoy, yo siempre felicito eso Felicito que la gente haga caso A las indicaciones, pero siento Que ahora más bien Estás tratando de pescar la voz de Héctor Lavó Y me ha faltado brillo en la presentación Que el engrosar no haga que pierdas el brillo Que recuperas Que recuperas en los coros nuevamente Sin embargo, he vuelto a sentir El vibrato que Héctor Lavó No tiene, y te va mejor En los coros, en los coros te has sentido Mejor, te has sentido más brillante, eso ha estado bueno Y algo ha ocurrido en el final Que no me ha gustado, no sé si ha sido una desafinación O que estaba un poquito fuera de tiempo Pero hubo algo raro en el remate Sugiero que Si bien tienes que engrosar la voz Es una vez que pierdas el brillo que tiene Héctor Lavó Muy bien, muchas gracias Muchísimas gracias, señor Ricardo Preparados para escuchar La opinión de Mari Carmen Marín Adelante Usted tiene mucho talento, señor Alberto Mejía Pero hoy me parece que hemos perdido Un poquito la imitación Hay que tener cuidado en eso Hay que tener cuidado con la afinación también Hemos perdido el barrio, la calle Porque Héctor Lavó Específicamente esta canción Tiene como que mucho sabor Y ahí como que ha faltado un poquito Hay que tener cuidado Muchísimas gracias Mari Carmen Fernando Armas Escuchamos su opinión Como el maestro de la salsa Yo te felicito porque Has intentado Has querido Y te has esforzado Para mejorar la imitación Efectivamente Los consejos Las sugerencias Ya te las dieron ellos Ya creo que recalcar nuevamente Lo que ellos te han dicho Va a caer pues en el Nuevamente en repetir lo mismo Pero bueno Definitivamente Usted señor Sigue un gran camino Como cantante Mismo Héctor Lavó Muchísimas gracias Señores del Jurao Quiere decir una cosita Siempre quiere decir una cosita Diga Bueno yo solamente Quería decirle a la persona Que atentó ayer Contra mi integridad Que ojalá Que ese dinero que se llevó Lo haya utilizado Para algo bueno Porque si no es así Que después no llore Ok Ayer tuvo un accidente Lo trataron de asaltar Pero usted está correcto No yo no he perdido la fe Y lo más importante Le agradezco al señor Jesús Por estar todos aquí presentes Con salud Y nosotros agradecemos Que usted esté acá Con salud Tome asiento por favor